Hola Lulo, videntes, ¿cómo están? ¿Cómo me les va? En esta ocasión seguimos con los Lulos, con nuestro invitado especial Daniel Vargas. Hoy vamos a hablar de un tema muy interesante, autenticación multifactor. Espero que les guste el tema. Dani, todos tuyos. Bueno, chiqui, muchas gracias. Bueno, bienvenidos a esta capsulita de Lulo TV que estamos grabando para ustedes. Y vamos a hablar acerca sobre la autenticación multifactor. ¿Listo? Entonces, vamos a iniciar en este momento. Bien, entonces, para los que no me conocen, mi nombre es Daniel Vargas. Yo soy ingeniero de sistemas, arquitecto de soluciones en la nube y entrenador certificado. Y he desarrollado diferentes proyectos a nivel de Latinoamérica y en mi país, Colombia. Mis datos están en pantalla. Pueden buscarme por LinkedIn o por Twitter. Me pueden seguir en mis redes sociales. Y tengo diversas certificaciones multicloud, Microsoft 365. Y he sido reconocido como MVP en años consecutivos. Bueno, entonces, bien. Entonces, vamos a arrancar con el tema de la autenticación multifactor. ¿Esto qué significa? Bueno, en realidad, cuando tenemos inconveniencias a la hora de autenticarnos, que comúnmente es asignar una contraseña, muchas veces nosotros dejamos contraseñas muy frágiles. O muy fáciles de adivinar. O podemos nosotros fortalecer las contraseñas. Más sin embargo, ¿qué es lo que llega a suceder? Que muchas veces, compleja o no la contraseña, pueda llegar a suceder la situación en la cual, pues, pueda ser comprometida. Y por ende, pues, puedan suplantarnos y no sabemos qué pudo haber pasado. Entonces, la autenticación multifactor, como bien lo dice, es pedir más de un factor de autenticación, el cual, además de la contraseña, podamos, pues, en este caso, tener a nuestra disposición la posibilidad de involucrar un código de mensaje de texto a nuestro móvil o también una llamada telefónica, la cual nos confirme que estamos realizando el acceso y, obviamente, vamos a actualizar el acceso, autorizarlo, a través de este factor de autenticación. Pero podemos tener múltiples factores de autenticación, además del teléfono y del mensaje de texto. Entonces, por ejemplo, con algo que yo porte. Entonces, por ejemplo, están las aplicaciones autenticadoras. Entonces, por ejemplo, está el Microsoft Authenticator, el cual nosotros podemos utilizar para poder, digamos, en este caso, autenticarnos en la plataforma, además de nuestro usuario y contraseña, o podemos utilizar tokens por software o tokens por hardware. ¿Sí? De tal manera que siempre llevamos su token y podemos nosotros, pues, utilizarlo para la hora de la autenticación. O podemos utilizar lo que llaman autenticación multifactor basada en passwordless, del cual, digamos, podemos utilizar, por ejemplo, dispositivos Windows 10 con Windows Hello. Podemos utilizar, en este caso, la autenticación sin contraseñas de Microsoft Authenticator. O podemos utilizar lo que son las llaves de seguridad USB bajo el estándar FIDO 2. ¿Listo? Entonces, digamos, podemos llegar a utilizarlo. ¿Cuándo tenemos activa una autenticación multifactor? Por ejemplo, cada vez que ustedes accedan, les van a aparecer en su inicio de sesión del Azure App Directory frente a cualquier aplicativo. Entonces, por ejemplo, el portal de Azure, un ejemplo, o el portal de Microsoft 365. Este usuario se necesita autenticar a través de la aplicación autenticadora o a través de un código de verificación de una aplicación móvil autenticadora que ustedes utilicen también como alternativa a Microsoft Authenticator o una llamadita o un mensaje de texto con el código o la confirmación. Ya si todos nosotros utilizamos el application de autenticación de Microsoft, el Microsoft Authenticator, pues podemos nosotros confirmar si aprobamos o denegamos la autenticación. También tenemos la posibilidad de seleccionar un número que nos aparece en pantalla si es el mismo al dispositivo. ¿Listo? Digamos, por ejemplo, sale el 83. Entonces, en el dispositivo va a salir, está entre el 10, el 63 o el 83 para establecer cuál es el correcto. O si no, en su lugar utilizo el password. Digo que esto viene siendo el tema de passwordless para evitar que los passwords sean suministrados en dispositivos que son no de nuestra confianza o cualquier cosa que nos haga, digamos, atrever a no colocar nuestra contraseña. ¿Listo? Ok, listo. Entonces, ya les mostré un poquitico cómo es el tema de la autenticación multifactor. Y, en resumen, ¿qué es lo que buscamos? Lo que buscamos es que para poder tener una alta seguridad conveniente, pues podemos lograr llegar a un modelo de passwordless, a un modelo de autenticación passwordless sin contraseñas. Pero, digamos que en ese caso podemos utilizar un proceso de autenticación con contraseñas y dos factores de autenticación. De tal manera que, de alguna manera, podría llegar a ser inconveniente en el caso que nosotros no tengamos esos factores de autenticación a la mano o se nos pierdan, ¿sí? Entonces, digamos que o también puede llegar a pasar que la contraseña, la contraseña, digamos, que en este caso se nos pueda, digamos, perder o olvidar o también, digamos, en este caso puede comprometerse en ambas. Ya, en el caso de que se comprometan ambas es porque robaron los factores de autenticación de manera física y pueden llegar a tener acceso a ellos. Es la única manera. ¿Sí? Pero, bueno, digamos que eso ya es un caso muy extremo, ¿no? O sea, pero, bueno, ya vamos a iniciar. Les voy a dar, en este caso, una pequeña de mito, ¿cierto? Entonces, el cual van a ver en pantalla. Entonces, ¿cómo configuramos la autenticación multifactor? Entonces, de manera muy sencilla, dentro de la opción de usuarios dentro del portal de Azure, AppT Directory, entonces, van a buscar una opción que se llama multifactor authentication. Entonces, en autenticación multifactor, ustedes van a poder ver la lista de usuarios que tienen activa la autenticación multifactor o no. Entonces, ustedes pueden seleccionarlo. Podemos colocar aquí, dentro de los usuarios. Entonces, digamos que aquí, naturalmente, digamos, va a aparecer el nombre y van a aparecer, digamos, aparte del correo electrónico, la dirección del usuario y el celular. Obviamente, estos están ocultos por privacidad, ¿ok? Entonces, digamos que en este caso, podemos nosotros decirle habilitar la autenticación multifactor. Entonces, nosotros podemos aquí habilitar la autenticación y ya queda, digamos, en este caso, pues habilitar. ¿Listo? Tenemos otra opción aquí, en este caso, que se llama forzar y es, a diferencia de la activación, en este caso, cuando nosotros utilizamos forzar, podemos aquí, que siempre se tenga que utilizar sobre cualquier circunstancia, la autenticación multifactor. ¿Listo? Entonces, digamos, nosotros, pues podemos activarlo. Hay una cosa y es que, digamos, las aplicaciones que involucren contraseñas y no soportan alguna autenticación multifactor como Outlook, en este caso, para la sincronía de correos, se le deben crear contraseñas especiales para cada aplicativo. Obviamente, cada aplicativo tiene su documentación de cómo soportar contraseñas de aplicación. ¿Listo? Entonces, digamos que, en este caso, podemos ir a algo que se llama Administración de Configuración del Usuario y nosotros, pues, podemos exigir al usuario volver a proporcionar los métodos de contacto para que se pueda volver a registrar o eliminar todas las contraseñas existentes por cada aplicativo en el que hayamos forzado la autenticación, en el caso que se haya realizado, o restaurar la autenticación multifactor en todos los dispositivos recortados. ¿Listo? Que es prácticamente, en este caso, implicar que estos dispositivos tengan que activarse su registro. Tenemos algo que se llama configuración del servicio. ¿Listo? Y acá, nosotros, pues, podemos habilitar lo que son las contraseñas de aplicación. Entonces, nosotros podemos permitir las contraseñas de aplicación para iniciar aplicaciones que no son del explorador. Eso quiere decir, como en el caso que yo les planteaba de Outlook, que Outlook, pues, requiere una contraseña permanente para poder sincronizar los correos electrónicos. Ese es un ejemplo, un caso de uso. Si yo tengo algo que se llama en la organización Windows Server App Director Differential Services, y lo tengo sincronizado con el AD Connect, que es decir, hacer que los usuarios se autentiquen directamente en la organización antes de llegar a la nube, en vez de autenticarse directamente a la nube, que eso se hace por lo general cuando las empresas manejan entornos de nube con o sin sincronización de directorio, pues nosotros podemos activar para esos usuarios federados que se omita la autenticación multifactor siempre y cuando estos usuarios estén dentro de la intranet. Si están fuera de la intranet les van a pedir autenticación multifactor. Ahora, yo puedo colocar un rango de direcciones IP de confianza en la organización para que sean excluidas de la autenticación multifactor, es decir, para que no les tenga que estar pidiendo de manera recurrente la autenticación si están dentro de las instalaciones físicas. Ahora, ¿qué llega a suceder? Yo tengo una característica que se llama acceso condicional que eso se complementa mucho con Azure App Directory Premium, que eso lo cual ustedes lo pueden ver en alguna de las capsulitas que están grabadas. Nosotros podemos crear en el acceso condicional lo que llaman unas ubicaciones, entonces es decir, podemos crear de manera granular a través de los países o un listado de direcciones IP que nosotros impliquemos por cada ubicación física para poder hacer más granular el tema del acceso multifactor con el acceso condicional. Ya en el caso que nosotros no deseamos utilizar acceso condicional y quiera hacer exclusión solamente de las direcciones de la internet para que no tenga que solicitar la autenticación multifactor, simplemente ingreso en este caso el intervalo de direcciones IP. Y yo decido con qué métodos va a comprobar la autenticación multifactor, si por llamada telefónica, mensaje de texto, notificación de aplicación o por código de verificación o aplicación móvil o toque. ¿Listo? Ahora, hay unas configuraciones adicionales que ya ustedes tendrán que visualizarlas de acuerdo a su escenario. Entonces, hay algo que se llama seguridad y podemos entrar a algo que se llama autenticación multifactor. Y en autenticación multifactor ustedes pueden configurar por ejemplo, lo que se llaman las alertas de fraude. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, cuando uno lo llaman al teléfono sin su consentimiento, es decir, si uno no está haciendo la autenticación y obviamente no van a tener el factor de autenticación de esos usuarios, yo puedo en la organización marcar el cero para bloquear en este caso los usuarios en este caso. Entonces, los usuarios puedo agregarlos de manera manual o se bloquean de manera automática si yo reporté esa acción como usuario marcando el cero o un número, ¿cierto? Es un número secreto prácticamente que se marca y yo puedo desbloquearlo automáticamente. Entonces, van a estar en bloqueo por lo menos unos 90 días o ya cuando yo lo decida. Yo puedo decidir cuando se bloquea o no en este caso una cuenta como administrador en cuántos minutos se restablece el contador o hasta cuántos minutos permito que una cuenta se desbloquee automáticamente. puedo también configurar en la llamada telefónica por ejemplo puedo configurar solamente para números de Estados Unidos cómo va a aparecer el ID de la llamada también lo que viene siendo el tema de poder llegar por ejemplo manejar temas de operador para transferir las 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 extensiones o en este caso podemos nosotros manejar lo que vendría siendo números de intentos el caso que nosotros lleguemos a manejar un pin podemos también nosotros llegar a a manejar lo que viene siendo por ejemplo digamos por acá yo le puedo decir acá uno número de intentos de entrada de pin cuando uno lo llaman telefónicamente ¿sí? aquí no vamos a guardar cambios por ejemplo yo puedo hacer notificaciones de correo electrónico a un administrador de autenticación multifactor puedo digamos acá en este caso por ejemplo acá habilitar lo que vienen siendo todos los temas de los tokens ¿sí? para poderíamos cargar los tokens de los de los usuarios ¿cierto? para que se puedan integrar en la en la en la plataforma ¿cierto? obviamente hay un procedimiento para hacerlo un archivo por comas separado por comas etcétera ¿listo? bueno amigos espero que les haya gustado el día de hoy esta capsulita de autenticación multifactor con Azure App Directory Microsoft 365 entonces muchas gracias muchas gracias muchas gracias por el espacio tema totalmente interesante ante todo la seguridad Lulovientes quédense conectados con Somos Lulotv ya saben que si el contenido les gusta inviten a sus amigos compartan el canal compartan los videos en sus redes sociales así llegamos a mucho más público hasta una próxima Dani gracias 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 adiós Lulovientes Gracias por ver el video.